Buenos días Verónica, nos encontramos en San Antonio tal como tú comentabas, pues es aquí donde hace ya 12 días se mantiene el paro portuario en el puerto de San Antonio y para conocer más detalles nos encontramos con Sergio Vargas, el vocero del frente de trabajadores portuarios de San Antonio. Sergio, sabemos de que ha habido un poco de enfrentamiento, ha estado bien movilizada la situación esta mañana aquí en San Antonio. Sí, la verdad es que nos llama mucho la atención la cantidad de contingentes que ha sitiado la ciudad de San Antonio, no habíamos visto este despliegue del tiempo de la dictadura, aunque nosotros decimos que la dictadura no ha pasado, son los mismos poderes fácticos los que se están moviendo, son las empresas las que están moviendo esta cantidad de contingentes para reprimir a trabajadores. O sea, nosotros hoy día hemos demostrado al dejarle abandonar las puertas de los distintos accesos a los tres terminales del puerto de San Antonio, que quienes mueven el puerto son los trabajadores que hoy día se encuentran movilizados. Lamentablemente, se han producido escaramuzas desde ayer con los carabineros, quienes provocan ciertos nuestros trabajadores y los cuales, como hombres que son, tienen que responder. Hay que entender que este conflicto, que se extendió en algún momento a todo el país, tiene distintas distintas problemáticas, ¿no? Las peticiones son distintas de lo que pasa en el sur a lo que pasa en el norte y en este lugar donde nos encontramos, en San Antonio. ¿Qué es lo que hace falta acá para resolver el problema? La verdad es que todos los puertos de Chile en estos momentos están movilizados. O sea, el 80% de los puertos están movilizados. Están movilizados desde San Vicente a Iquique. Por lo tanto, nosotros hoy día tendemos una problemática, que es una problemática que atraviesa todos los puertos, que tiene que ver con un pago de un retractivo de una media hora de colación. Ahora tú me preguntas qué es lo que se necesita para terminar con esto. Súper simple. La sensibilidad del gobierno, ¿cierto? Y que estén en una forma distinta y que nos sentemos a conversar para resolver esta situación. Nosotros hemos estado dispuestos desde el primer minuto, ¿cierto? A sentarnos a conversar para resolver lo que hoy día, la problemática que hoy día está pasando. Es verdad, hay una problemática de fondo, ¿cierto? En donde tenemos que dejar instaurada alguna mesa para poder solucionar de una vez por todas la problemática de los trabajadores portuarios para que estas cosas no se sigan sucediendo en el país. El jueves pasado, Santiago recibió la visita de varios dirigentes portuarios. Fueron de la unión portuaria del Bio Bio en el sur, fueron de Iquique, Antofagasta, puertos que todavía se mantienen movilizados, según entendemos. Sin embargo, ellos decían que lo que hace falta es que desde San Antonio también asistan a Santiago porque no fueron a dialogar y desde acá se pide diálogo del Estado. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que el Estado utiliza, de repente, utiliza a dirigentes. Tal reunión no se llevó a cabo. Los compañeros del norte de Chile se encuentran hoy día en San Antonio, Iquique, Antofagasta, ¿cierto? Y Atacama, la unión exportaria y los voceros de esos puertos se encuentran hoy día acompañándonos a nosotros. Han depositado toda su confianza en la negociación que está llevando San Antonio con respecto al tema de la media hora. Ahora, ¿qué pasó con la sexta región? Con la octava región, no lo sabemos. Hoy día están movilizados, ¿cierto? Por el tema Mejillones, que es otro tema, ¿cierto? Que también nos complica a nosotros. Ver la represión, cómo han tratado a los trabajadores en Mejillones, que la empresa no se quiere sentar a conversar con ellos y hay que darle una solución. También tenemos los compañeros de Valparaíso con nosotros que también tienen una problemática y se han estado movilizando constantemente. El otro día se tomaron un buque, algo que no se veía en Chile hace muchos años. Nosotros estamos muy preocupados por lo que está pasando. Llevo un llamado a las bases de los puertos de la octava región, ¿cierto? A que no olviden que tenemos compromisos, ¿cierto? De que nunca más solo, de que nos vamos a acompañar cada vez que estemos en problemas. Y así, ¿no es cierto?, los trabajadores de San Antonio lo hemos demostrado, apoyando solidariamente a todos los puertos cuando han tenido conflicto. Hoy día nosotros estamos enfrentando, ¿cierto?, un tema que es tan versar, que atraviesa todos los puertos del país. Los compañeros del norte nos dieron su apoyo, ¿cierto?, para que San Antonio negociara esta situación. En definitiva, entonces, ¿el diálogo entre los trabajadores de los distintos puertos no está quebrado? ¿Solamente hay una diferencia de visiones, como lo señalaron los mismos dirigentes que asistieron a la moneda el jueves pasado? Exacto, o sea, los dirigentes no tenemos que estarnos diciendo cosas por la prensa ni nada. Tenemos nuestra instancia, ¿cierto?, para conversar y llegar a acuerdos, ¿cierto?, y a unar criterios. O sea, a mí no me pueden hacer llamados, ¿cierto?, por la prensa a los trabajadores de San Antonio, a los dirigentes de San Antonio, porque es una falta de respeto. O sea, nosotros, ¿cierto?, estamos dispuestos a conversar, y siempre lo hemos estado, por algo pertenecemos a la Unión Portuaria de Chile, y estamos dispuestos, ¿cierto?, y asistimos a los congresos cuando se nos llama, y ahí es donde se discuten, y donde se toman los lineamientos a seguir durante los días que se ocurren en el año. Son las palabras de Sergio Vargas, dirigente del Frente de Trabajadores Portuarios de San Antonio, que nos entrega más detalles sobre el trabajo que se está llevando a cabo aquí, entre todos los trabajadores, bien digo, los sindicatos y federaciones que durante toda la mañana se han estado reencontrando en reuniones, uno ve mucho movimiento aquí en la ciudad, trabajadores se despliegan por la mayoría de las calles del centro, en el único lugar donde no hay movimiento es en el puerto, Verónica. Bien, Pablo, muchísimas gracias por el despacho, también a Sergio Vargas, vamos a seguir viéndonos durante el día para ir monitoreando lo que ocurre ahí en la región de Valparaíso, en San Antonio. Gracias y hasta pronto.